Así es, buenas tardes para toda la audiencia que a esta hora sintoniza venezolana de televisión. Nos encontramos del parque Hugo Chávez en la Rinconada, donde se lleva a cabo una rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la cual está siendo encabezada por el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello. Escuchemos de inmediato. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todo nuestro país, usuarios y usuarias que nos escuchan, que nos vean. Agradecemos a los distintos medios de comunicación presentes en el día de hoy. El Partido Socialista Unido de Venezuela, en su reunión cotidiana de los días lunes, hoy hemos tratado algunos puntos importantes, pero quizás hay uno que llena absolutamente la agenda para aquellos que sentimos nuestra patria, que queremos nuestro país. y el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues, debe asumir una posición sobre un hecho que está ocurriendo en este momento, parte, pues, de algunas actividades que sobre nuestro país y sobre nuestra patria han intentado acometer desde la OEA. la OEA, jefaturado por el Departamento de Estado, la OEA, llevada a donde nunca había estado, de la mano del señor Almagro, secretario general de la OEA, y donde se ha pretendido desde allí asumir funciones que no le corresponden al señor secretario general de la OEA, y para el día de mañana están convocando una ilegal, y quiero insistir y hacer énfasis en este tema, ilegal, absolutamente ilegal, convocatoria, hecha para tratar el tema sobre Venezuela en el Consejo Permanente. El reglamento para esto es muy claro, cuando algún país, cuando algún país, o sobre algún país se va a discutir un tema, el primero que debe estar, conteste, el primero que debe estar de acuerdo es ese país. Por ejemplo, si se va a discutir un tema sobre un país X, podemos poner el caso de México, ¿no? Que es el canciller mexicano, la cancillería mexicana, quien no sabemos por qué razón, sí sabemos por qué razón, pero no sabíamos que le tocaba el turno a la cancillería mexicana de atacar a nuestro país. Es la que ha pedido esta reunión. Imaginemos que en la OEA, Venezuela pida discutir el tema del muro, ¿no? En México, en la frontera con Estados Unidos, con los migrantes. O por ejemplo, el tema de la cantidad de asesinados. Esta semana asesinaron a una periodista, y hay un pronunciamiento de una cantidad de periodistas pidiendo que se respete el trabajo de los periodistas. Y que nosotros intentemos hacer eso en la OEA, y que México no esté al tanto de eso ni lo apruebe. Bueno, eso es lo que pretende hacer México, con una actitud, México no, la cancillería mexicana, con una actitud absolutamente injerencista, solicitar ante la OEA que Venezuela, bueno, se ha tratado del tema Venezuela. Todo esto tiene que ver con la política que ha llevado al magro desde hace bastante tiempo contra nuestro país. una política de odio, una política de revancha, de revancha contra nuestro país. Vaya usted a saber las motivaciones, más allá de su genuflexión ante lo que diga el Departamento de Estado. Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza absolutamente, absolutamente, cualquier intento que desde la OEA se haga contra nuestra patria, o rechaza, y apoyamos rotundamente las decisiones que pueda tomar el compañero presidente Nicolás Maduro y la Cancillería Venezolana. Hoy, nuestra Cancillería ha convocado una reunión, Consejo Permanente, solicitado Venezuela a la reunión porque la reunión de mañana no tiene ningún sentido por su ilegalidad, por la arbitrariedad como ha sido convocada. No lo decimos nosotros, son los reglamentos de la OEA. Delcy Rodríguez, nuestra Canciller, está hoy tratando ese tema, va a hacer una exposición ante ese foro a exigirle a los países, a estos países que intentan tener injerencia en nuestro país, meterse en los asuntos internos de Venezuela, que en verdad se fijen de las cosas que ocurren internamente. Venezuela jamás ha agredido a nadie. Venezuela ha sido un país de amistad con todo el mundo. Hemos tendido nuestra mano de solidaridad con todo el mundo. Jamás nos prestaríamos para nada de eso. Ah, no es en Venezuela, precisamente, los argumentos que ha pretendido poner en la mesa el señor Secretario General Almagro, de hablar que en Venezuela hay crisis humanitaria, que peligra la democracia, no hay una democracia más vigorosa en todo el continente que la democracia venezolana. Tratar de imponernos a nosotros normas supranacionales, hablar que la Carta Democrática está por encima de nuestra Constitución. ¿Qué es eso? Artículo número 7 de nuestra Constitución. No le pedimos a la derecha que se aprenda la Constitución, pero por lo menos debería leerla. Artículo número 7, la Constitución es la norma suprema. Norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Eso tiene duda. Eso que está en la Constitución genera. Yo no soy abogado, pero cuando uno escucha a los voceros de la derecha que dicen ser abogados y hablar que hay algo sobre esta Constitución, ¿dónde estudiaron? No, lo que hay es mala intención. Y luego dice, todas las personas y los órganos que ejercen, ese mismo artículo 7, dice, todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Nuestra Constitución, la Constitución aprobada por todo un pueblo. Y quienes desde aquí, eso no ocurre, miren, en ninguna parte del mundo. Que ciudadanos de un país pidan la intervención sobre su país. Revisen, históricamente eso no aparece por ninguna parte. Donde ha ocurrido eso, hay experimentos muy tristes. Por ejemplo, en Libia, ¿no? Los que pidieron la intervención en Libia fueron los primeros que cayeron. O en Irak, más de un millón de muertos. Los primeros que cayeron. ¿Y qué son Libia e Irak? O en Siria. Eso es lo que quieren para Venezuela. El Partido Socialista Unido a Venezuela fija posición firme. Hoy nuestro pueblo debe estar alerta. Y debe estar alerta porque bajo las amenazas de la aplicación de una carta, supuesta carta democrática, está en verdad la amenaza de una invasión a nuestro país. De una invasión a nuestra patria. He leído solo una declaración sensata de un señor analista opositor que dijo que la carta democrática es la perdición de la derecha venezolana. Significaba el hundimiento de la derecha venezolana. Ojalá escuchen a ese señor, no nos escuchen a nosotros. No nos escuchen a nosotros, escuchen a ese señor, léanlo. Eso es total y absolutamente incoherente con un sentimiento de patriotismo, de nacionalidad, de correspondencia, amar al suelo donde nosotros nacimos. Es muy fácil para quien no ama esta tierra poner sobre nuestra constitución cualquier papel. Y decir, es más importante este papel que la constitución. No, aquí en Venezuela nosotros haremos cumplir esta constitución. Haremos cumplir esta constitución. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido un documento donde rechaza la infame solicitud de aplicación de la Carta Democrática en contra de Venezuela e insta al Ejecutivo Nacional a que ejerza acciones en defensa de la paz del país. Y nosotros deberíamos sumarle aquí que el resto de los poderes deben sumarse a esto. Todos los poderes deben sumarse. Esto no es un tema nada más del gobierno nacional, es un tema del Estado venezolano. Todos los poderes venezolanos debemos estar luchando por defender esta constitución. Que aquellos que nos quieren agredir, que aquellos que quieren entregar a Venezuela, se quieren con las ganas. Esta patria no es de ninguno de ellos, esta patria es de los niños y de las niñas de Venezuela sin ningún tipo de exclusión. Quieren entregar nuestra patria. Dice el comunicado del Tribunal Supremo que la Carta Democrática en contra de Venezuela es subjetiva y cargada de emocionabilidad, emocionalidad impropia de un funcionario de la OEA, refiriéndose al señor Almagro. Y el TCJ recuerda rechazar públicamente el escrito presentado por Almagro y el atentado contra la paz y la legitimidad del máximo tribunal venezolano. ¿A qué está jugando esta gente de la oposición venezolana? ¿A qué juega el señor Almagro? ¿A qué juegan los países que han pedido la intervención venezolana? ¿A qué juegan? ¿Estarán conscientes que si ocurre algo en Venezuela será como la llama que encienda la pradera en toda América? ¿Estarán conscientes ellos que nosotros no nos vamos a rendir? No creo que estén conscientes en verdad. No lo creo. Por eso alertamos a nuestro pueblo. Alertamos a nuestro pueblo. Hacemos énfasis claro en la necesidad de permanecer unidos. Usted que no es chavista, pero usted ama a este país, no puede estar a favor de la Carta Democrática. Ni que venga aquí a intervenir sobre los asuntos internos de Venezuela en ningún país del mundo, por muy poderoso que se sienta. No tiene que ser chavista para amar esta patria. No, no tiene. No tiene. Nosotros si fuésemos oposición jamás aceptaríamos que vengan sobre Venezuela a intervenir fuerzas distintas a las fuerzas venezolanas. Si fuésemos oposición, que no lo somos. Porque amamos a este país. Nuestra Cancillería ha emitido un comunicado, yo lo voy a leer, y luego a fijar posición sobre algunas cosas. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Descomunicado, la República Bolivariana de Venezuela ante los graves e irregulares acontecimientos que se vienen desarrollando contra el Estado venezolano en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, se ha dirigido al presidente del Consejo Permanente para solicitar la suspensión de la sesión convocada para el día martes 28 del corriente por un grupo de países sin contar con el consentimiento debido del gobierno venezolano, tal como está contemplado en las normas que rigen esta organización regional. Hay en curso un acoso contra la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica del Departamento de Estado a través del ocupante de la Secretaría General de la OEA, señor Luis Almagro, y un grupo de países que han conformado una facción minoritaria y han fomentado un ambiente internacional pernicioso sobre el transcurrir de la vida democrática en Venezuela, pretendiendo socavar su soberanía e independencia. Venezuela alerta sobre las graves consecuencias y peligros que se ciernen sobre la vigorosa democracia venezolana y su exitoso modelo de derechos humanos, dirigidos desde la OEA con el sistema constitucional de nuestra patria, desestabilizar Venezuela tendrá efectos más allá de nuestras fronteras y pesará fuertemente sobre la vida regional y el devenir histórico de la patria grande. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el plan intervencionista que una facción minoritaria de países dentro de la OEA pretende acometer contra nuestra patria, así como repudia el desmedido e ilícito comportamiento del señor Luis Almagro a través de sus acciones criminales contra los poderes públicos del Estado venezolano. De persistir esta ilegal, unilateral, desviada y parcializada actuación a favor de los extremistas violentos en Venezuela, procederemos con severidad y firmeza a través de los medios diplomáticos, de los instrumentos del derecho internacional y conforme al orden constitucional venezolano. Termina el comunicado con una frase al libertador. Seguramente la unión es lo que nos hace falta para completar la obra de nuestra regeneración. Simón Bolívar, Caracas, 27 de marzo de 2017. Acompañamos este comunicado de la Cancillería, acompañamos los esfuerzos del compañero presidente Nicolás Maduro, de nuestra canciller, y le pedimos a nuestro pueblo, máxima unidad, el Partido Socialista Unido de Venezuela a desplegarse. A desplegarse. Mañana nosotros tendremos una manifestación en la calle, una marcha, desde la Plaza Morelos hasta la esquina donde está la Ceiba, frente a la Asamblea Nacional de San Francisco, contra el injerencismo, contra el imperialismo, contra aquellos que creen que Venezuela es un festín de hienas, que ellos van a venir a repartirse un botín. Si en la derecha venezolana, que sabemos que hay grupos nacionalistas, se levantara una voz contra estas acciones intervencionistas por parte de la OEA y estos países, Venezuela probablemente comenzaría a sentir un ambiente distinto. No lo hemos sentido, en verdad. Sentimos ese entreguismo en sectores de la derecha venezolana. Que da tristeza, mucha tristeza, pero además nos confirma a nosotros la necesidad. Y lo que ha venido diciendo el compañero presidente, la única garantía de paz en este país está representada por la Revolución Bolivariana. Lo demás sería un salto al vacío. Al vacío. Hoy es México, la Cancillería Mexicana, que solo se dedica a la Cancillería Mexicana a defender sus intereses comerciales con Estados Unidos. No lo hemos escuchado nunca a la Cancillería Mexicana sacar o solicitar ante la OEA que se discuta el tema de la expulsión de los migrantes mexicanos de Estados Unidos. No les importa el hombre, no les importa el ser humano, les importa es la relación comercial. Y de ahí se arrodillan. Utiliza el Departamento de Estado a este Canciller mexicano. ¿A cambio de qué? Uno se pregunta, ¿no? ¿A cambio de qué? Se pregunta uno en este momento. ¿Han investigado, por ejemplo, en la OEA, los maestros asesinados en México? ¿No? Un tibio, una tibia nota en algún momento. No, pero el problema es Venezuela. El problema es Venezuela porque en el fondo son dos modelos. Dos modelos contrapuestos. Un modelo de tranquilidad, un modelo social, socialista, contra el modelo capitalista. Si nosotros estuviésemos arrodillados o diésemos algún indicio que vamos a rendirnos o a negociar, les garantizo que el trato sería otro. Nosotros ni vamos a rendirnos ni vamos a negociar. Seguiremos firmes, de pie, luchando por este país. ¿Sí hay alguna pregunta? Sí, muy buenas tardes. Dos preguntas y la primera, la fórmula venezolana de televisión, Mavis Bolívar. Buenas tardes. Me gustaría saber si, de continuar la remitida de la derecha internacional, ¿cuál serían las respuestas de las bases revolucionarias? Y si han evaluado alguna medida contra sectores de la derecha nacional que han promovido la intervención en nuestro país. Gracias. Nuestras leyes deben cumplirse. Por eso el llamado que hacemos a todos los poderes a involucrarse en esto. ¿Cómo alguien puede pensar que sobre la constitución hay algo por encima de ella? Y no pasa nada. ¿Cómo alguien puede irse por el mundo e invocar contra nuestro país la intervención? Ustedes saben, en verdad, estamos conscientes que una intervención es una guerra. El pueblo de Venezuela está consciente que quienes piden una intervención es una guerra, lo que están pidiendo para Venezuela. Que bombardeen este país. Y que nosotros nos vamos a defender y de los traidores nos defenderemos como enemigos. No tengan dudas que eso va a ocurrir. Desde aquí adentro. Y recordamos lo que siempre hemos dicho. No hay bombas, solo mata chavistas. No hay bombas. Un millón de muertos. En Irak. Piden que nos protejan como protegieron a Libia. Que nos protejan como protegieron a Irak. Esa derecha, en verdad, está como está. Y en la prueba está, valga el término, de lo que es la oposición venezolana en este momento. Ante el fracaso de una oposición venezolana, no les queda otra que utilizar a un ser tan despreciable como Almagro para hacer el trabajo sucio. Y hay gente que cree que tomarse una foto con Almagro es conseguir, ah bueno, lo mejor, un logro en la vida. Yo creo que no hay una raya más grande en esta vida que tomarse una foto con Almagro. Mira, no puede convocarse a una sesión. Voy a leer algunas cosas sobre tu pregunta, pero voy a adelantar. Para tocar un tema de un Estado miembro sin que éste sea informado y autorice la agenda de discusión. Eso lo dicen los reglamentos de la OEA. No lo decimos nosotros. Lo viola flagrantemente el señor Almagro. Cuando el canciller mexicano solicita esta reunión para discutir el caso de Venezuela en un documento, no menciona la palabra diálogo ni una vez. Ni una sola vez menciona la palabra diálogo. ¿A Luis Almagro ha ayudado al diálogo en Venezuela? Ni una sola vez. No les interesa el diálogo. En verdad están luchando para que haya una guerra en Venezuela. Una intervención militar en Venezuela. Creo, creo que esto exige, de verdad, un sentido de unidad nacional por encima de los intereses mezquinos de pequeños grupos. De pequeños grupos. Esta conspiración pretende convertir a la OEA en una nueva forma de agresión para dar golpes de Estado. Aquí algunos dicen, no, Venezuela aprobó la Carta Democrática cuando se aplicó en Honduras. Claro, en Honduras dieron un golpe de Estado. Y es total y absolutamente distinto. Aquí quieren dar un golpe de Estado y Luis Almagro pretende aplicarle la Carta Democrática para ayudar a los que intentan dar un golpe de Estado. Por eso no atiende a los familiares de las víctimas, de los 43 fallecidos, pero se toma foto con los asesinos y los familiares de los asesinos. Por eso. Esa es la razón fundamental. Son sus socios aquí. Tienen intereses comunes. Tienen intereses comunes. Esa OEA es un organismo que en verdad hace tiempo debió dejar de existir. Hace mucho tiempo. Creo que es una sinvergüenzura la OEA, latente. Tienen desde ahí, desde la OEA, aquello que dijo el Comandante Fidel en su momento. Revivir el viejo ministerio de las colonias. Desde la OEA. Si funciona lo que intentan hacer en Venezuela, vendrán en la cola todos los demás países. Todo aquel que le moleste. Todo aquel que piense distinto. Depende de nosotros entonces. Y por eso hacemos un llamado a la palabra del libertador Simón Bolívar. En el sentido de la unión de los países. ¿Cuántas presiones hay en este momento sobre pequeños países? ¿Cuántas llamadas, cuántas visitas hay para que apoyen la aprobación de la Carta Democrática contra nuestro país? Quieren, Almagro y su gente, quiere que nosotros violentemos la constitución, esta constitución. Y apliquemos figuras que no existen, como por ejemplo elecciones generales. Eso no existe por ningún lado. Pero quieren que nosotros violentemos esta constitución. O que permitamos que sobre esta constitución haya algo superior. No existe. Para un venezolano no existe nada superior a esta constitución. Si usted en verdad quiere este país. Si usted es un arrastrado, pitillanqui, ahora seguramente quiere la constitución de Estados Unidos. ¿O cree que la Carta Democrática es lo más grande que han parido los pensadores del mundo? Es esto. Nuestra constitución. Siguiente pregunta, por favor. Última pregunta, la fórmula Telesur. Esther Ñañez. Hola, buenas tardes, señor vicepresidente. No es la primera vez que la OEA trata de hacer una acción de este tipo contra Venezuela. En otras ocasiones no llegaron a su fin esas iniciativas porque Venezuela contaba con los apoyos. En esta ocasión, para que se celebre la reunión de mañana, se necesitan 18 votos. Y para que la Carta Democrática Interamericana finalmente se invocase con sanciones para Venezuela, se necesitarían 24 de 34 votos, dos tercios del Consejo Permanente. ¿Cree que en esta ocasión Venezuela cuenta con los apoyos necesarios dentro de la OEA, teniendo en cuenta que el viraje político de algunos países latinoamericanos ha cambiado hacia la derecha? Y, segunda pregunta, si finalmente la Carta Democrática Interamericana se invocase y Venezuela fuese expulsada en última instancia de la OEA, ¿qué medidas llevaría a cabo entonces Venezuela como respuesta? ¿De qué manera reaccionaría Venezuela? Teniendo en cuenta, usted lo acaba de decir, la OEA igual hasta debería dejar de existir. Existen otros escenarios regionales de suma importancia como el ALBA, UNASUR, etc. La CELAC. La CELAC, por supuesto. ¿Hasta qué punto entonces sería importante para Venezuela esa expulsión o no? ¿Y de qué manera reaccionaría? Gracias. Gracias. Tú dices que hace falta 18 países para la convocatoria, pero también hace falta que el país al cual va a ser señalado o discutido algo, apruebe eso. Esa es otra condición. Fueron 14 países dirigidos por el canciller mexicano con un comunicado infame además, una comunicación infame, no habla de diálogo en ninguna parte. Y además tratan de esconder sobre, tratan de esconder sobre todo esto, no queremos ayudar a Venezuela. No, no quieren ayudar a Venezuela, quieren intervenir a Venezuela, que es otra cosa. Quieren que venga una coalición de fuerzas militares del mundo a instalarse en Venezuela. Como ayudaron a Libia, a Siria y a Irak. Señor opositor, usted que está en su casa, que nos tiene mucha rabia, está bien. No deje que esa rabia le impida ver lo que ocurre. Una bomba puede caer en su casa perfectamente a si usted está en contra de nosotros. Una bomba lanzada por esos ejércitos de coalición. Una bomba lanzada por el imperialismo. Y usted y su familia y sus amigos pueden resultar afectados por la locura de unos pocos que no han podido ganar una elección presidencial. No han podido ganar una elección presidencial. Yo ayer leía que en Estados Unidos, en un condado o algo así, que se llama Sweetwater, Aguadulce, algo así, el Tribunal Supremo desestimó un referéndum por ser absolutamente ineficiente, no tenía sentido. Bueno, ellos intentaron un referéndum aquí en Venezuela, establecido en la Constitución. No cumplieron con lo que está establecido en la Constitución. Nosotros no vamos a violar esta Constitución bajo ninguna figura. No vamos a ser cómplices de ello. No, no, no lo vamos a hacer. Ni se la vamos a poner fácil tampoco. Entonces usted, señor compañero, compatriota venezolano, que no apoya la Revolución Bolivariana, quienes piden la intervención en Venezuela están atentando contra usted. Póngalo así fríamente, sin ningún tipo de juicios previos. Fríamente. Compare lo que ocurrió en otros países que estas decisiones trataron de proteger. Y vea y revise a quienes se llevaron por delante primero ellos, a los mismos que denunciaron. Es triste. Que vayan a tomar una decisión. Yo creo que aplicar que ellos consigan los 24 votos que le hacen falta y digan Venezuela está suspendida. Creo que nos harían hasta un favor. Verdad la OEA es algo que debe haber desaparecido hace muchos años. Y por eso mecanismos de integración nuevos deben funcionar. Sobre todo mecanismos de integración de los pueblos. Cuando se creó la CELAC, tenía un objetivo geopolítico estratégico. La patria grande. Y bien claro, sin Estados Unidos ni Canadá. Del río Grande hasta la Patagonia. Bien claro. Eso estaba muy claro. Porque nos identificamos. Tenemos cosas comunes. Tenemos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros en común con otras culturas? Para integrarnos. Ahí está Petrocaribe. ¿Cuántas presiones están siendo sometidos ahorita los países del Caribe? Solo para buscar conseguir 24 votos que no les va a servir para nada en verdad. No les va a servir. Nosotros no nos vamos a rendir. Aplicaron la Carta Democrática. Sí, nos rendimos. No, eso no existe. Es verdad, eso no existe. Eso nos va a dar fuerza a nosotros. Nos va a dar fuerza porque sabemos muy claro por qué nos atacan. ¿Y quiénes nos atacan? Y sabemos bien claro que el objetivo fundamental de esto es desmantelar lo que ocurre en Venezuela para luego ir sobre otros países. Está muy claro. Esta OEA con Almagro al frente trata de llevarse por delante la revolución bolivariana que es vanguardia. Nosotros hemos... Ellos se preguntan por qué nosotros hemos aguantado tanto. ¿Sabe por qué? Por la conciencia de un pueblo. Bueno, nosotros decidimos ser libres y no nos vamos a someter más nunca a los intereses de ningún imperio del mundo con OEA, sin OEA, con Almagro o sin Almagro. Nosotros estamos restiados con nuestro país. Absolutamente. Yo no sé si la oposición, esos que hablan de ser líderes de la oposición, están claros de eso. Nosotros sí estamos claros de lo que vamos a hacer. Si ahí ya no hay más preguntas. Bueno, ha finalizado la rueda de prenda, tengo... Recordamos la marcha de mañana, desde Plaza Morelos, de la Plaza Morelos a las 10 de la mañana, contra el imperialismo, contra el injerencismo, contra los vendepatrias, esos que están pidiendo la intervención sobre nuestro país. Contra, en verdad, los que no aman este país. Y sintámonos libres para poder ser libres. Tenemos que sentirnos previamente libres. Chávez nos enseñó eso. Chávez nos enseñó a sentirnos libres. Y ahora nosotros lo que tenemos que seguir es haciendo la tarea. Muchísimas gracias. ¡Que viva! ¡Viva! Bien, estamos a escuchar palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien ha dicho que desde la Dirección Nacional del PSUC rechazan cualquier pretensión injerencista desde la OEA contra nuestro país. Además, respaldan las acciones del Ejecutivo Nacional con respecto a esta situación. invitó al pueblo venezolano a marchar el día de mañana contra el imperialismo. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora.